El cristianismo católico es mucho más que estoicismo, quitándose el papel de incel de encima. Hola a todos, esto es Cristianismo Católico con Romeo Charlie. El otro día en YouTube alguien comentando en un video cualquiera, se atrevió a definir a los incels, involuntari celibate, célibes involuntarios, como, ceros, que de alguna manera creen que merecen salir con, dieces. El comentario fue celebrado, criticado, pero alcanzó a resistir el análisis. Es difícil para muchos no burlarse de la mentalidad de los incels, pero eso no quiere decir que criticar esa mentalidad sea algo injusto. Los incels son un colectivo de hombres heterosexuales que no consiguen tener relaciones sexuales con mujeres y culpan a ellas de su situación. También meten en el saco de sus cuitas a los hombres atractivos, a los que apodan, chats. Estas personas desarrollan una actitud misógina, considerando que tienen derecho a mantener relaciones y culpando a las mujeres por negarles ese derecho. Algunos miembros de este grupo han llegado a justificar asesinatos y actos violentos debido a su odio hacia las mujeres. El término, incel, se originó en los años 90 del siglo pasado y ha sido apropiado por una subcultura que se expandió a través de las redes sociales. Yo recalcaría que no se trata de cualquier grupo de mujeres el objeto de su odio. Para los incels solo cuentan las mujeres más atractivas físicamente, los que algunos llamarían las chicas, 10. Cualquier mujer que no cumpla con sus exigentes requerimientos es como si no existiera. Se parecen un poco a los niños malcriados que reclaman a sus padres el último iPad de Apple y solo el último iPad de Apple. Ninguna otra tablet servirá, sin importar lo tecnológicamente avanzada que sea. Dices acaso que la mentalidad incel proviene de una mala crianza, o de una falta de conciencia acerca de sus propias limitaciones, o de una simple necedad. Nah, yo diría que que se trata de un despliegue de hedonismo que no ha sido consumado, una extraña falla del sistema. El hedonismo es una doctrina filosófica que pone el placer como el bien supremo de la vida humana. La palabra, hedonismo, proviene del griego hedone, que significa, placer. Los hedonistas sostienen que el placer guía las acciones de las personas y determina el valor de una acción. Los cristianos católicos no lo llamaríamos hedonismo sino concupiscencia, el deleite desenfrenado de los sentidos. Orígenes y escuelas. En la antigua Grecia, surgieron dos grandes escuelas de pensamiento filosófico relacionadas con el hedonismo. Sirenaica. Fundada por Aristipo de Sirene, esta escuela defendía que el placer era un bien superior y promovía las gratificaciones corporales por encima de las mentales. Epicúrea. Dirigida por Epicuro de Samos, asociaba el placer con la tranquilidad y enfatizaba la disminución del deseo en lugar de la búsqueda inmediata del placer. ¡Ay! Pues así que chiste. ¡Ah! Durante la Edad Media, el hedonismo fue abolido por el pensamiento cristiano, que consideraba el placer como ajeno a la búsqueda espiritual. Y es que tenía que hacerlo. Es lo más coherente que podía hacer la iglesia católica. Para ti puede ser represivo y retrógrado, pero la búsqueda del placer como bien absoluto es dañina para contigo mismo y los demás y egoísta como pocas cosas, solo para empezar. Sí. ¡Qué buen sermón, ¿verdad? Señores, oyeron al hombre, dale a las teclas Wazowski. ¡Ah, claro! ¿Por qué no? Usemos el reductio ad absurdum. En la búsqueda del placer como bien supremo, el mujeriego, la promiscua, el borracho, el glotón y el drogata más empedernidos serían las personas más buenas del mundo. Deberían ser celebrados y admirados por todos. En la vida real sí lo son, siempre y cuando tengan suficiente dinero y poder, o al menos sean lo suficientemente cool. El mundo embrasa el hedonismo, pero reconoce al mismo tiempo que no tiene presentación. Simplemente, prepárate para manejar tus excesos con relaciones públicas. Luego, en el siglo XVIII, el hedonismo resurgió con el utilitarismo de Jeremy Bentham y John Stuart Mill, quienes cambiaron las palabras, yo, por, nosotros, y a, placer, por, felicidad, como el bien supremo para la sociedad. El problema sigue siendo que tu felicidad no necesariamente es mi felicidad. Y paradójicamente es porque el ser humano sigue siendo la medida de todo. Y luego te preguntas por qué los incels son hedonistas frustrados, y por tanto, víctimas. Si el sistema valora el placer sexual como el bien supremo y considera a la revolución sexual de los 60s y 70s como uno de los grandes logros de la humanidad, entonces los incels tienen razón en considerar que el sistema les ha hecho trampa. No importa que los incels vean a las mujeres como objetos y no seres humanos, y la necesidad de control sobre lo que no pueden controlar hacen que el sexismo y la misoginia sea su respuesta. Lo dicho, para ellos no importa, el sistema les prometió placer y hasta ahora no les ha cumplido. Algunos falsos gurúes, falsos maestros, especialistas de siempre en vender humo y soluciones fáciles a problemas completos, han capitalizado este descontento de los incels y sus compañeros de viaje ofreciendo paquetes de cursos, libros y videos con una respuesta filosófica que lo cambia todo, darwinismo social disfrazado de estoicismo. El darwinismo social es una teoría que propone que los grupos y razas humanas están sujetas a las mismas leyes de la selección natural propuestas por el naturalista inglés Charles Darwin. Esta teoría toma los postulados de la supervivencia de las plantas y animales en la naturaleza y los aplica a las sociedades humanas. En resumen, el poder y la fuerza otorgan el derecho y la razón. Para los falsos gurúes los hombres son naturalmente más poderosos que las mujeres, por lo que éstas deben ser sometidas. Entre los hombres naturalmente también hay diferencias. Los alfas y los sigmas, más poderosos, deben someter a los betas, omegas y demás. El bien absoluto de los falsos gurúes es el de la dominación y la propagación de los genes más exitosos, lo que misteriosamente reivindica a las aspiraciones de los incels que consciente o inconscientemente quieren pasar de la marginación al dominio. Este, 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 que comen yate, ¿verdad? Por eso personajes de internet como Andrew Tate, Grant Cardone y Dan Bilzerian han adquirido tanta fama simplemente por su éxito convencional aparente. Ah, sí, claro, el estoicismo. ¿Y qué tiene que ver el estoicismo con esto? El estoicismo es una doctrina filosófica que practicaba el dominio de las pasiones que perturban la vida valiéndose de la virtud y la razón. Como tal, su objeto era alcanzar la felicidad y la sabiduría prescindiendo de las comodidades, los bienes materiales y la fortuna. Los estoicos sostenían que, aunque no se puede controlar lo que ocurre alrededor, sí se puede controlar la manera en que se lo piensa. Basándose en un sistema lógico y en una ley de relación de causa-efecto, creían que el universo entero es una estructura racional y comprensible. A través de la disciplina, el autocontrol y la tolerancia, empleando el coraje y la razón, se podía alcanzar una vida armónica y virtuosa. En la actualidad, ser estoico es sinónimo de ser, calmo, y, tener la cabeza fría, reaccionando con entereza ante las circunstancias. Los falsos gurúes hablan mucho de disciplina y autocontrol, pilares del estoicismo, pero son usados para el establecimiento de un orden basado en el darwinismo social. Bueno, parafraseando a San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 31, yo quiero mostrarles un camino aún más excelente. El cristianismo católico ha tenido influencias de diversas corrientes filosóficas a lo largo de su historia. En el caso del estoicismo, hay ciertas similitudes y un aspecto en que el cristianismo católico supera de lejos al estoicismo. Similitudes. Dominio de las pasiones. Tanto el estoicismo como el cristianismo enfatizando resistir a la concupiscencia, mantener el control de las emociones y la búsqueda de la virtud. Vida virtuosa. Ambas tradiciones buscan una vida basada en la moralidad, la rectitud y la sabiduría. Fortaleza ante la adversidad. Los estoicos y los cristianos creen en la importancia de mantener la calma y la fortaleza incluso en momentos difíciles. Mientras que el estoicismo busca la tranquilidad y la virtud a través de la razón y la autodisciplina, el cristianismo católico añade una dimensión espiritual. La alegría en el Señor Dios se relaciona con la fe, la esperanza, la caridad y la relación personal con Dios. En resumen, aunque hay puntos de encuentro entre el estoicismo y el cristianismo católico, la dimensión religiosa y la relación con Dios hacen que la experiencia cristiana vaya más allá de lo que propone el estoicismo clásico. No se trata de afrontar las dificultades sin exteriorizar ninguna emoción, se trata de afrontarlas con una sonrisa en la cara y la alegría en Yahvé Dios. Solo así se entiende cómo los mártires de la fe afrontaron sus crueles destinos. Una actitud así supera el estoicismo con el que Schwarzschenegger y Stallone afrontan a sus torturadores de la pantalla grande. Y tener a Dios, conectar con el de verdad supera cualquier anhelo que puedan tener los pincels y cualquier persona en este mundo. Conclusión. Ningún placer terrenal perdura, y Dios es para siempre. Como decían antes, Roma locuta, causa finita. ¡A cambio de mal! No permitas que los que hacen el mal te hagan desistir de hacer el bien. Y recuerden, la verdadera rebeldía consiste en rebelarse contra el mundo, el demonio y la carne y someterse a Dios. Ah, y si crees que Dios limita la libertad de los seres humanos, bueno, ese tema será para otro día. De nuevo, gracias a todos los que han llegado hasta aquí conmigo. Por favor no se les olvide comentar, darle like, suscribirse, verificar las notificaciones de YouTube y compartir, que así me ayudan a conectar con el algoritmo. Que Dios los bendiga y chao. ¡Suscríbete al canal!